la fiesta de san pedro 6 de la mañana la gente alborotada con reinas borrachos la gente disfrutando de las tradiciones de fiestas del pueblo huilense por aquí me estoy haciendo esta pequeña toma para mostrar lo que es el folclor de nuestro querido departamento de huila especialmente de ribera vamos a salir a la bicicleta y esto es lo que se recibe en ribera ya desde las 6 de la mañana todo lleno de fiestas san pedro aquí como bicicleta amigos estoy teniendo 18 en una nueva jornada de ciclismo MTB de nuestras historias en bicicleta hola Kike buenos días bien gracias por aquí el cruce de la Ulloa y vuelvan ya pasan los primeros participantes de esta ruta del día de hoy que vamos a hacer hasta el final hola Willy que tal hermano vamos a hacer la celebración del día del padre y el santo derito por aquí viene gran parte del tripito que se vieron a rodar o divertirse buenas buenas los duro los élites primero a los duro los élites oportunidad para dar gracias a Papito Dios por esta voluntad que nos regala que nos permite salir a disfrutar con los compañeros de ciclismo que en el día a día se han convertido como familia por aquí pasa la máquina la máquina la máquina don Gustavo vean no ha de faltar el otro compañerito salió buena buena cantidad de personajes muy bien muy bien excelente don santos siguen pasando continúan pasando por este punto de referencia en el cruce hola compita que tal que tal hermano como ha estado y continuamos se darán cuenta la cantidad de pueblos que ha salido buen día buen día buen día buen día muchachos excelente Bermúdez Evelyn Fabio Uni Acevedo Ramoncito doña Jacqueline el monito muy buena gran pueblo gran pueblo por aquí viene Leonardo Polanía muy buena Andrés excelente excelente y continuamos pasando la verdad ha sorprendido bastante gente bastante gente aquí en esta rutica y eso se trata que vengamos a disfrutar de la jornada dominical en bicicleta del grupo Marroco que no está cumpliendo sueños y por aquí vamos cerrando muy buena compañerito excelente excelente espero aquí a Blanquita y me pego con Blanquita hoy Blanquita me trajo mi paso Conrado el más honrado que más buen día Conradito hola Robinson volvió hermano buenos días regresa regreso ya está muy bien hermano por aquí bienvenido y aquí viene Don Víctor que más Don Víctor con refrigerio a bordo vean por aquí pasa Blanquita buen día Blanquita excelente gracias por la compañía otra de las fieles del grupo Marroco lo final cumpliendo sueños que les gustan domingo domingo la jornada de ciclismo hola Don Aristóbulo otro de los fieles del grupo que domingo domingo nos acompaña aquí Marroquito por aquí viene el maillot rosado ok muy buena hola la comita aquí en la quebradita el arroyito cristalino no ha llovido doña Elsa blanquita aquí voy en la colita con ellos esperándolos no hay ningún afán de eso se trata que salgamos a disfrutar sin afanes tiempo a deprisa y ese día que soñamos vendrán apaga la luz la noche está marchándose yo te diré temblando la voz tiempo a deprisa y ese día que soñamos vendrán apaga la luz la noche está marchándose con la luz y 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 Que los cumpla feliz, que los deja cumplir, que los diga cumpliendo hasta el año 100. Bueno, ya cerrando aquí en el Alto del Vino, Bermúdez, el equipero de Ramoncito, Conrado, el más honrado, y William, que hoy William está por cuenta de Don Ramón, no, Ramón, está por cuenta de Don Ramón, William. Mi hijo también me va a hacer pesa, me toca cuidar. ¡Qué agonía! Todo el grupito, aquí en el Alto del Vino. ¡Sí, hoy lo tenemos! Encontramos en el Alto del Vino, tenemos la grandiosa compañía de Angela. Angela, le pregunto, ¿qué la motivó a venir a acompañarnos a esta ruta? ¡Sí, se me anima de querer montar! ¡Perfecto Angela, sí, nosotros es un grupito que se acarriza, porque es lo que esperamos a todo mundo, los que están deseando, los esperamos, no hay ningún problema, junto a Marroco, esa es la ideología. Entonces, muchas gracias Angela, esperamos que nos pueda acompañar muy pronto en las rutas de bicicleta. ¿Cómo le parece? ¡Listo Angela! ¡Listo Angela, muchas gracias! Están en proceso de cementación, entonces hay necesidad que nos desvía, por un cultivo de guayabas, pero es algo entendible, algo muy natural. Debemos respetar, están trabajando la gente en la cementación, entonces tenemos que tener paciencia, para este momentico, que nos toca desviarnos por otro lado, para que la gente siga trabajando en la vida. Bueno, aquí el desvío, por un cultivo de guayabas, de guanábanas, mire esta belleza. Todo el grupito, nos toca desviarnos. Aquí en zona de alimentación, Don Vitor, a Jenny dice que esa es la motivación, vean. Tamás sin presa, tamás sin presa, pero eso vale para el colesterol. Eso es lo bonito, venir a compartir, a disfrutar de todas las rutas, el desayunito, la compañía, los bonitos lugares y toda esta integración del Grupo Marroco en el cumpliendo sueños. Entonces, por aquí, en el Alto del Vino. Tenemos aquí, la compañera Pilar, que la motivó a venir a acompañarnos en la ruta. ¡Ah, vamos a montarlo! Ya, ok, listo Pilar, que los cumplan muy felices, entonces. Así la integración del Día del Padre y el San Pedro del Grupo Marroco irá cumpliendo sueños. ¡Ah, vamos a montarlo! Cambiéndonos con la tabañalex, ¿no? Con la tematura, ¿no? Con la tabaña, no perquetas, lo sacada. ¡Ah, vale! Celebración del Día del Padre, San Pedro del Wilco Marroco irá cumpliendo sueños. ¡Nos! ¡Suscríbete! La alegría de Ramon Silva Botero ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hoy estamos celebrando el Día del Padre a todos los compañeros de Team Marroco el Original y Comiendo Sueños ¡Ay! ¡Con Cristo! Este día es emotivo para nosotras por el Día del Padre para todos los hombres del grupo de Team Marroco el Original y Comiendo Sueños Dios los bendiga los queremos mucho y que sigan siendo así de juiciosos un buen día como lだけ o no, el caverón es de lado se metió ¡Ay, cuál es fiel, cuál es fiel! Le dijo, ¡y cual cita! ¡Y cita! ¡Claro! Para poder bajar el alcohol que tienen estos dos verracos. y acá está Bermudas pidiendo el oeste negro lo más bello bailando ay le va a hacer otra trenza beso, beso, beso ya que usted está con matrícula condicional doña María la tiene con matrícula condicional así es que no es con mucha paz con matrícula condicional con matrícula condicional con matrícula condicional y acá está con matrícula condicional y acá está con matrícula condicional ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!